Tremendo partido aquí contra los Águilas, hay buena jugada de Valdés, excelente defensa, la bola por poco pasa para el segundo lado de la entrada. Tremendo partido aquí contra los Águilas, la bola por poco pasa para el segundo lado de la entrada. Sacando distancia, puede ser, sí señores, adiós, adiós, porrón plumétrico para Miguel Andújar que rompe el hielo, los toros se van arriba una por cero en el primer inning, sobre las Águilas, lluvia de gozo en la romana y en todo el este. Línea candente de hit a left field, allá la corta Andújar, la primera Ravelo con el primer hit de las Águilas. Único punto luminoso ofensivo, con el estazo de frente, ahí está Navarro, bien agresivo, el disparo primera. Y esto en primera, excelente esfuerzo de Navarro y de Mateo, una gran salida aquí el domingo. Proletazo fuerte de frente, calendario a segunda, primera Valdespín, el disparo es malo. Así que Navarro hizo buena jugada, saliendo de la modilla para evitar que anote Ravelo desde el tercer, así que hay dos outs. Estas semifinales ya tiene un récord de más horrones en la historia. Proletazo de frente, la recoge, se le escapa a Valdés. Ahora tiene Valdespín, no hay chance. ¡Wow! Anota Ravelo el empate para las Águilas. Y ahí está, una a una el partido, ahora el segundo inning. Vamos a ver qué decide el anotador oficial a esta jugada frente a Valdés. Y fue en la campaña 1985-86. Curva de espigonazo frente a Valdés, ahora sí. Pase y la jugada por la vía 13 para el tercero de la entrada. Y paso, preestrella a salón de la fama. Prisa con el plato, vino con la recta por el centro, engañado y ponchado Brian para el segundo out, tercer ponche para Negrín. Y este año no han jugado prácticamente por las lesiones. Patazo de fly profundo al center field, va atrás, la bola contra la pared, va para la segunda Valdespín, va al disparo y va a llegar de pie con doble. Su primer hit del partido. 3 y 2. 3 y 2. Patazo de fly profundo al center field, la bola buscando distancia, puede ser, sí señores. Adiós, arriba de Archie, con ron de dos carreras enormes para Jorge Mateo, que rompe el empate. Se van arriba los toros ahora, 3 por 1. Me paré, párate Melvin, por favor. Lluvia de gozo en todo el este. Fui tirándolo, vino con tremenda localización en esa recta, 91 millas, pasado aquí al monte y ponchado para el tercer out. A Villar, y ahora es agente libre. Lo pasó con la recta, 86 millas por hora, engañado y ponchado Villar, que es ponchado por segunda vez, tercero en el partido para Valdes. Patazo de fly, altísimo, lo está buscando Brian, también lo está buscando Navarro, no puede conseguirlo, nadie la bola pica. Así que se queda en primera, Cabrera, con su primer hit del partido. El joven jugador que estuvo en Italia jugando un fútbol profesional. Patazo de fly, altísimo, inofensivo, Navarro la pide. Se sienta, toma café y la captura. Para el tercer out. Todo, que ni la estadística engaña. Línea candente de hit hacia el field. Y en botando chispa, la corta Mergui Cabrera, a primera Navarro, con su primer hit del partido. 151 a la zurda. La curva, línea de un bado, no puede escogerla aquí Mateo. Allá la corta Andúhard. Vamos a ver la apreciación de anotador, la línea fue dura. A ver qué aprecia. Proletazo, hacia adelante viene, mano limpia, cartelario. Y es quieto, corrió muy bien el mundo Sosa, da una primera en flip. Exitante. De lado Valdés, piconazo, hacia adelante Valdés. El disparo a primera fase, por la vía 13, para el tercero del entrado. Patazo de fly, lo está buscando el left field de Mergui. La bola va a picar delante de Mergui, de primera Valdefin, con su segundo hit del partido. 3 y 2. Patazo de línea profunda del left field, va atrás Mergui. Y la captura, excelente jugada defensiva. Para mí, jugada de 18 quilates. Línea candente de hit hacia la banda contraria de ese refil, la corta O'Brien. Primera, Ravelo. Con su segundo hit del partido se han basado en los tres turnos. Proletazo le da aquí a la pierna, dice, yo lo tengo. Y la tira Valdés para el tercer lado de la entrada. Me paré y me quedo parado. Jugador que pertenece a los Yankees de Nueva York. Línea candente de hit hacia la banda contraria. Allá la corta Juan Carlos Pérez. Primera, Andújar con su segundo hit del partido. De green de lado, ruletazo. La coge Ravelo. Va a tirar primero a segunda, pero no hay chance en primera. Así que falla aquí Candelario por la vía. 3-6 esforzado. A pesar de los palos que dio la pretemporada. Pues pre-training dos. Le pegó. ¡Wow! Fuerte. Y se llenan las bases. Vamos a ver, ojalá que... Parece que no tendrá consecuencias. Y agua adelante, Juan José. Píter O'Brien, el red fielder. Con este ruletazo débil hacia adelante. Ravelo se la pasa Torres. Y es quieto. Quieto en primera. Dice Ravelo que la revisen. Así que esto puede ser infrigible. Y una carrera remolcada para O'Brien. De por vida la pelota dominicana. En serie regular. Línea peligrosa hacia detrás. Y no puede llegar el Valdespín. Allá la corta. Angel Retreat que entró al partido. Y en primera, Cajucalos Pérez con su primer hit del encuentro. La recta le dio en la caña del bate. Excelente. Lo amarró. Y lo dominó por la vía 13 para el tercero de la entrada. Línea que se la lleva de aire. Aquí Jorge Mateo le dio en la cara. Pero esa es la pelota. ¿Qué te quiere decir eso? En breve vamos a explicar. Rectazo buena. Aguanta al revés. La coge muy bien. Javier Candelario. La primera. Buena jugada. Bolivia 53 para el segundo de la entrada. En el 2019 con Washington. La recta en línea peligrosa. La bola va a picar delante de O'Brien. A primera, Ravelo con su tercer hit. Y se han basado en los cuatro turnos. La maniga. Yo estuve en el estadio Rocarú. Grandísimo. Una tremenda capacidad. Un y cero. Vino con la recta. Rolling la tiene Jamer. A segunda, out. A primera le pone Mostaza. Me paré. Gran doble play. Con el brazalete que tiene Mateo. Acá nos partimos. Roletazo fuerte de hit hacia el center field. Sosa va para la tercera. No hay tiro de la gala. Esa primera va al de spin. Con su tercer hit del partido. Se han basado en los cuatro turnos. Lo escribí antes de ayer. Atento va al de spin. Roletazo. Lo coge. Va para la goma. Va al disparo. Y es Aueron. Buena jugada. De Villar. En movimiento tiró al home. Pateador emergente aquí por el mundo Sosa. Y ya de un bajo. La recoge ahí fácil. Val de spin. A primera. Out por la vía 43. Era Hanson que estaba ahí. Que entró. Este partido de historia. Victoria para los toros del este. Sobre las aguas y bañas. Tres carreras por una. Este partido de historia.